Muchas gracias por el financiamiento directo de la Secretaría Académica, a quien le agradecemos el apoyo. Y bueno, en esta ocasión tenemos a Roberto Lineros, que nos va a hablar de materia oscura y a su partida. Como ya se mencionó en el seminario de la mañana, en el general de Chile, después hizo un doctorado, ¿no? Sí, con Nicolau. Nicolau Pornengo. Y que por cierto, Nicolau estuvo aquí en México hace más de 10 años, pero nos visitó de nuevo, quizá en el contexto de la misma cátedra. Y bueno, Roberto se ha dedicado bastante a este tipo de temas y tiene un reconocimiento que el día de hoy y sus secuencias va a compartir con nosotros. Él está en la oficina 36B. Se les invita a todos a que hagan preguntas y que aprovechen al máximo la cátedra, que es uno de los objetivos. Y si no hacen preguntas durante el curso, pues pueden ir a la oficina también. Pueden preguntar a todos. ¿Cuáles las hacen? También pueden. No te conozco. Bueno, gracias Tomás por la presentación. Y entonces vamos a continuar con Dermater. En la mañana ya hay un seminario sobre un tema brejito. Así que si de aquí al viernes no terminan... O sea, mi idea es que de aquí al viernes tengan una idea de qué se trata la materia oscura. Es porque es un tema bastante amplio. De hecho, según lo que creo, para poder trabajar en materia oscura se requieren conocer muchas personas que tengan especialidad expertise en distintas áreas. Partículas, cosmología, astrofísica. Entonces, es lo que lo hace tan interesante porque forma redes bastante diversas de gente trabajando en este tipo de contexto. Bueno, entonces... Ahí sí, funciona. Entonces, vale, vamos a empezar con... En lo que me voy a enfocar en este caso va a ser con la búsqueda de materia oscura, especialmente tipo WIMP. Porque hasta ahora es donde hay más actividad en cuanto a búsqueda de materia oscura. Y vamos a iniciar primero con cuál va a ser todo el programa del curso. O cuál es lo que yo creo que sería interesante de que ustedes puedan escuchar y tratar de entender o quizás verse interesados en el futuro en trabajar sobre materia oscura. Entonces, por ejemplo, lo que quiero hacer hoy es básicamente hablar sobre... De una vista general sobre lo más que se pueda sobre la materia oscura. Y ya mañana y pasado y el viernes ya ir en cosas un poco más al detalle. Entonces, en este caso, lo que voy a cubrir va a ser un poco de historia de la materia oscura. Cuáles son las evidencias de por qué estamos tan... Por qué las queremos buscar. Y qué por qué es necesario de que haya algo que mantenga el universo como sea, como está ahora. Y qué tipo de candidatos, un poco una gama bastante... Tres ejemplos de candidatos de materia oscura que son los más interesantes desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista de búsquedas experimentales. Bueno, para mañana es ya directamente entrar en lo que es búsqueda de materia oscura con astropartículas donde vamos a aprender un poco de rayos cósmicos, rayos gamma y neutrinos. El jueves vamos a ir ya a cosas tipo colisionadores como el LHC y búsquedas de experimentos de detección directa como laboratorios bajo tierra, subterráneo, perdón. Y el viernes que va a ser, yo creo, el curso o la clase más dura porque vamos a calcular, vamos a realmente resolver lo que es la ecuación y vamos a entender de qué se trata el mecanismo de frisauto, desacoplo térmico de la materia oscura y por qué es tan interesante para el caso Wim, de que sea así, partiendo de las ecuaciones de la métrica y el universo temprano. Perdón, pero tú también piensas que la materia oscura también no es energía oscura o distinta de estas dos cosas? No, es materia oscura distinta de energía oscura. Entonces, ¿no vas a hablar de los artigos? No, solo la voy a mencionar como la componente que menos sabemos de ella y que es más abundante del universo. No, simplemente púsqueda de materia oscura en este caso. Bueno, entonces, como decía, vamos a iniciar con la parte de materia oscura, las evidencias y todo lo que tiene que ver con los candidatos. Entonces, primero que nada, vamos a... Bueno, puse de nuevo el título, pero básicamente estos dos personajes que están acá son uno de los, digamos, los pioneros en buscar materia oscura y, o sea, de encontrar algún tipo de anomalía que no se podía explicar con lo que se sabía del momento e intentar darle una explicación un poco más aventurada de tratar de postular algún tipo de nueva física. Entonces, no sé si los reconocen ambos, pero... Si alguien sabe, podría decirme así, a vuelo rápido, si les suenan las dos caras. Bueno, él es más o menos famoso con la cara que pone siempre. ¿Vera? ¿Vera es Rubin? Ella es Rubin y él es... Prince Vicky. Exacto. Que son los dos primeros que empezaron a realmente darle un empujón a todo el área de materia oscura, a lo que está hoy, que ya está bastante funcionado. Bueno, pero... Pero quizá no es la cara que pone siempre, sino que es la que siempre quedó con él, con él, con él, ¿no? Sí, esta es como la divertida, porque tiene cara más cómoda. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a pensar que hay materia oscura? Lo primero es que siempre cuando llegamos al concepto de materia oscura, tenemos un paso un poco aleatorio, porque siempre se llega a un tipo de anomalía donde ha habido dos tipos de respuestas. Una es que falta materia y la otra es que lo que... O sea, que falta materia, como en el caso de Neptuno, que en realidad debía estar ahí, pero no estaba, o que las leyes de la física están malas como la gravedad y ahí hay que irnos de fuerte arreglarlas. Bueno, en el caso de problemas relacionados con que faltaba materia que medir, pero en realidad era algo conocido, es lo que estudió, por ejemplo, Jan Orr, cuando estudió cómo se comportaban los cuerpos en el sistema solar. Y él encontró, prácticamente ahí, mirando por el telescopio, y viendo cómo la dinámica de los planetas, él básicamente encontró que la densidad de masa necesaria para explicar la dinámica del sistema solar necesitaba ser un factor del doble de lo que se medía. Pero esto era simplemente lo que él llamaba que era, puede ser básicamente que hay un caso que no lo conocemos y está ahí, que simplemente no lo sabemos estimar, no lo hemos medido, entonces encontró como una anomalía. Pero el punto es que él nos aventuró a decir que puede ser algo más. De hecho, el primero que, bueno, existe un poco el paper que él publicó cuando reportó este tipo de observaciones y que cuenta básicamente cuáles son sus suposiciones y por qué dice que tiene que llegar a este tipo de... de desviación con respecto al esperado. Bueno, pero si lo quieren ver, estoy poniendo todas las slides, van a ver referencias, así que las pueden consultar después. El que empieza a dar el primer paso sobre materia oscura fue el Pritz Vicky, que dentro de todo, aparte de... él fue bastante plurífico porque, aparte de trabajo en temas relacionados con pulsas, fue uno de los primeros que empezó a... abrió varios campos, de hecho, inclusive el de materia oscura, aunque fue un poco entre burlas porque el nombre de materia oscura que él le dio después fue tomado a la broma por muchos otros científicos porque era demasiado raro invocar un tipo de materia rara. Pero bueno, básicamente lo que él hace es estudiar el Comaclaster, la dinámica del Comaclaster, que es un cúmulo de galaxias, y darse cuenta de que por la dinámica de cómo se mueven estas galaxias, como un sistema ligado de distintas galaxias, al entender la dinámica de estas partículas, de cada una de estas galaxias, se daba cuenta que la materia luminosa de cada una de estas galaxias no correspondía a la dinámica que se observaba, en el sentido de que él requería que hubiese más materia gravitacional, más fuerza gravitacional, de la cual se podía observar solamente sumando la masa de la galaxia. Entonces, bueno, ahí tienen distintas... Entonces, básicamente lo que él, cuando reporta esto en este paper del Astrophysical Journal, él empieza a ver cómo lo observó, cómo lo dice, y la idea, básicamente, de cómo llega a esta conclusión, y se aventura a decir que hay un tipo de materia no luminosa, que hace, que conforma a gran parte de este cúmulo de galaxias, del Comaclaster. Es básicamente combinando tres distintos, el objeto que observa, que está aquí, es el Comaclaster, el Teorema Miriam, y sus observaciones, que él le da ese nombre en alemán, en Dunkelmaterial. Entonces, aquí hay tres cosas del Comaclaster, que básicamente un cúmulo de galaxias que está a un par de megaparsecs de la Vía Láctea, cuando era con T de Kieler, pero aquí está un tema central que es el Teorema Virial, que no sé si ustedes lo saben o lo han escuchado antes, pero un poco repaso. Bueno, básicamente, el Teorema Virial lo que dice es que, relaciona cantidades globales, como la energía o la energía potencial gravitatoria, total de un sistema cuando está en equilibrio. O sea, cuando está en equilibrio o pasa en equilibrio. Por lo general, los cúmulos de galaxias, como ya son objetos demasiado antiguos, han llegado a un cierto equilibrio, y solamente la dinámica de la gravetad mantiene al sistema moviéndose. Entonces, básicamente, lo que hace el Teorema Virial, para el caso gravitacional, es decir que la energía cinética media de todo el sistema es menos un medio de la energía potencial gravitatoria total. Y eso implica que la masa total de un cúmulo de galaxias viene dado por dos veces el radio, donde está viendo, o sea, la masa contenida en un radio, viene dado por estas expresiones, donde esa V barra es la velocidad media de cada una de las partículas que tiene el cúmulo, o sea, de la galaxia. Entonces, lo que ha hecho es medir la dinámica de estas galaxias y empezar a ver si las velocidades medias corresponden con las masas desde el punto de vista de lentes de gravedad. O sea, es que sabemos que un cuerpo gravitatorio deflecta la luz, que puedes estimar de esa manera la masa total, gravitatoria. Pero por otro lado, puedes estimar la masa que se ve a través de la dinámica. Y estos dos tipos de masas, la cantidad no coinciden. Entonces, esta es la primera vez que él obtiene que, o indicios, o con cierto error experimentado, ciertamente, de que hay más materia gravitacional en un cúmulo de galaxias que materia en las galaxias en sí. Entonces, bueno, como dije, al combinar estos tres, fue el primer indicio que le llamó materia oscura a esto, y esto le causó a mucha gente mucha gracia, porque era como decir que que lo más abundante del universo, en este tiempo todavía no se sabía que existía energía oscura, pero que lo más abundante del universo no era la materia que nosotros sabemos, sino era otra cosa que no teníamos idea de qué era, y que no la podíamos ver, ni tocar, ni emitir luz. O sea, un poco, un poco esconder todo el problema que se veía, diciendo que había otra cosa. a alguien a quien echanle la culpa, que era la materia oscura. Bueno, pero, después, en los 70 y en los 60 vino ver a Ruby, y ella lo que hizo, mejoró muchas técnicas, de hecho, uno de sus primeros objetivos que logró fue medir las curvas de rotación en la galaxia Andrómeda, y usó un sistema que es, bueno, y en otros tipos de galaxias, como estas que se llaman Age-On, que son galaxias que están, desde la perspectiva de la Tierra, están en decanto, entonces es mucho más fácil medir las velocidades de rotación. Entonces, lo que hizo ella fue, básicamente, usando el efecto Doppler, que es un pequeño resumen del efecto Doppler, lo que hace es ver cómo las galaxias, o sea, cómo las de gas, o partes de estas galaxias que están rotando en una dirección y otras en otra, uno puede estimar la velocidad de esta Tierra. Puede estimar la velocidad, o sea, en el sentido que lo que ella observa es lo que se llama el Red Chip, o el corrimento al rojo, en el cual, con esta cantidad Z, ve cuánto de las longitudes de onda que observa, por ejemplo, de líneas atómicas, se mueven hacia, se enrojecen, o se vuelven de color así, debido a que estas partículas, las fuentes que emiten, se están acercando, o alejando con respecto a la Tierra. Entonces, observando este Red Chip, después de este Red Chip, uno lo puede convertir en velocidades, y en este caso, velocidades radiales, donde este ángulo, es básicamente, el ángulo entre, entre el observador, la línea de vista, y el, y cómo se mueve la partícula así. Entonces, puede tener una estimación de la velocidad, de cómo, cómo estas, distintas, gases que están en las galaxias, se mueven más, más rápido, o menos rápido, o se alejan, o se acercan. Entonces, básicamente, lo que dice, lo que dice el Red Chip, es que el, si el Red Chip es mayor que cero, significa que un objeto se está alejando, y si el Red Chip es menor que cero, es que se está acercando. Y esto, esto desde el punto de vista de una galaxia, pero esto tiene, el Red Chip es una herramienta increíblemente fuerte, especialmente para estudiar la expansión del universo, ya que, lo que, bueno, con Edwin Hubble, y mucha otra gente, después se vio que, todo el universo está en constante expansión, lo que significa que, todas las galaxias más lejos estén con más corrimento al rojo, uno las observa. Pero bueno, entonces, lo que estaba diciendo antes, es lo que, básicamente, lo que, una de las medidas que hacía, Vera Ruby, era ver, cómo se comportaba, el distinto, el gas, o a qué velocidad se mueve el gas, con respecto al centro de una galaxia. Entonces, con respecto a nosotros, esta parte de la galaxia, está emitiendo una longitud de onda, que es, corrimento al azul, Blue Shifter, porque se está acercando hacia nosotros, mientras que la parte de la derecha, es, emite más, una longitud de onda, tirado al rojo, enrojecido, mientras que la parte central, lleva algo en el medio, que se podría hacer como referencia. ¿Perdón, qué tipo de ondas, está produciendo? En este caso, eran informaciones espectral, simplemente, si no me, o sea, el luz visible, lo haces con un prisma, y sacas líneas de absorción, por ejemplo, o de emisión. O sea, entonces, sí, puede ser el doblete, del intoncetímetro, o cualquier, de... Sí, intoncetímetro, Sí, eso es más avanzado, digamos, para ella era simplemente el óptico, pero, en fin, ahora ya, basta, de toda la longitud de onda, y más. O sea, el sentido de que ya, simplemente lo que hizo Vera Rubin, ya después la gente lo mejoró a un nivel, que ahora tenemos mucha más información, de muchas galaxias, y hacemos catálogos de galaxias, y rotaciones, y realmente confirmar, de que hay algo, más allá. O sea, en este caso, lo que, un poco, un ejemplo, este no es del trabajo de Vera Rubin, pero es la idea que se, que se obtiene ahora, es que, por ejemplo, esta galaxia, la NGC 3196, los datos experimentales, los datos observacionales, sugieren que, la velocidad de rotación, del, del, de la galaxia, aquí estos son los mismos puntos, donde más allá, por lo general, no hay materia suficientemente visible, como para estimar la velocidad, se observa, de que, esto es solo la curva de rotación, si fuera solo la, la curva de rotación, debida a la materia visible, que sostiene, que sostiene del gas, lo más probable, es que se veía una cosa, de este estilo, y es necesario, agregar otro, otro componente, que por ejemplo, una, una otra distribución de materia, que en este caso, corresponde a la materia oscura, que es la que completa, la velocidad necesaria, o sea, que completa la cantidad, de materia suficiente, para, realmente reproducir, lo que se observa, entonces, ella lo hizo, con muchas galaxias, y de manera muy consistente, y lo que obtenía, era que, claro, en la mayoría de las galaxias, existen, la cantidad de materia, que es luminosa, no corresponde, a la cantidad de, materia, que es necesaria, para explicar la dinámica, o la curva de rotación, de estas galaxias, entonces, era como, fue un, un gran problema, para la gente, en el momento, porque, la mayoría de las galaxias, era una anomalía, que tenía una explicación, obvia, que al final, se decantaba en dos cosas, falta materia, o la ley de gravedad, hay que modificarlas, que siempre ha sido, como el debate, entre materia oscura, y teoría de modificación, de gravedad nutricional, pero bueno, entonces, una de las cosas, es un poco de la historia, entonces, ahora, uno de los puntos, que quiero ver, es que, en realidad, la materia oscura, esa de esas, fue en los 70, y ahora, después de 40 años, esto ha conocido mucho, y en muchas áreas distintas, lo que sí, es una cosa, que es impresionante, es que, hay la materia oscura, y está en todas partes, y en todas partes, me refiero a escalas, galácticas, y cosmológicas, o sea, es una, realmente, es uno de los, de los tipos de materia, más abundante, y que tiene más, más implicancias, para la evolución, del universo, entonces, por ejemplo, lo típico, que alguna vez, habrán visto, es, que la materia oscura, es 26%, ahora, al tiempo de ahora, corresponde al 26%, del, de la energía, del universo, o sea, el paciente, energético, mientras que, solo lo que nosotros sabemos, que es materia ordinaria, corresponde al 4.9%, que son, esto es lo que se llama, materia bariónica, ya que, es la materia, que es la que forma los átomos, y todo lo que sabemos ahora, y el, más del 68%, corresponde a lo que se llama, energía oscura, que es lo que controla, la expansión acelerada, del universo, esto con el tiempo de evolución, o sea, los tiempos del Big Bang, las proporciones, eran distintas, de hecho, pero al tiempo de ahora, la energía oscura, es la que está empezando a dominar, la expansión, y eso va a tener otra implicancia, para el futuro, pero bueno, como aquí ya sé que, por ejemplo, Paulo viene de Valencia, una forma de ver, este, este, tarta cósmica, es verla, como lo verían la gente en Valencia, que es por la paella, aquí tenemos la versión valenciana, de la Cosmic Paella, que básicamente, si no han estado en Valencia, ya saben que, un tipo de paella, que es muy, es deliciosa, es la paella negra, de los negros, otra que la valenciana, que es la más común, y otra que esta, que es de, pimiento, que sería, la que le vendan a los turistas, que no están en Valencia, en la que esta es la más conocida, pero la más extraña, y esta, la más estándar, y la más deliciosa, pero bueno, volviendo ahora, a cómo evoluciona el universo, hacer una pausa de, por si no han ido a Valencia, pueden aprovecharla. Pero bueno, la idea es que, cuando todo esto entra, en una, en un contexto, que dice desde el Big Bang, eso lo entretenido, aquí de la materia oscura, o de todo el área en sí, es que al final, uno tiene que poner un contexto, en una forma consistente, desde el inicio, hasta donde estamos ahora, o sea, una de las cosas más importantes, tenemos el Big Bang, que pone la, la primera inflación, la inflación cósmica, al inicio de los tiempos, con el platón, por ejemplo, un modo inflacionario, y después, en un cierto tiempo, todas las partículas, que se producen, a este punto, entran en el equilibrio térmico, que significa, que el universo está tan caliente, y las partículas, tan cercanas, que todas con todas interactúan, y se mantienen así, hasta que el universo, se empiece a enfriar, en este momento, la materia oscura, ya está creada, puede ser que la materia oscura, queda, por ejemplo, porque vamos a ver el viernes, puede ser que la materia oscura, no se genera, en este momento, y se genera, como, se genera, por consecuencia, de la interacción, de otras, por ejemplo, partículas del modelo estándar, partículas de materia ordinaria, que están en equilibrio, entonces, la materia oscura, es producida, por las otras partículas, pero, lo impresionante aquí, es que, las interacciones, son tan grandes, las densidades, son grandes, y las temperaturas, tan grandes, que, alcanzar el equilibrio térmico, es muy fácil, entonces, casi, casi no interesa, las condiciones iniciales, a este punto, cualquier cosa, converge a equilibrio térmico, muy rápido, entonces, básicamente, no tenemos idea, de lo que está pasando aquí, con la materia oscura, si se generó la materia oscura, o ya venía la materia oscura, siempre converge a equilibrio térmico, y ya no podemos extraer información, pero, a medida que el universo, se va enfriando, esta materia oscura, se va desacoplando, de este equilibrio térmico, y empieza a formar estructuras, que significa, primero, una estructura, bastante suave, no, no, como la galaxia, pero bastante suave, y esas, a medida que se van enfriando, van formando, lo que es, las semillas, o las perturbaciones iniciales, en donde, cuando, los fotones, del fondo cósmico, de microondas, se desacoplan, son las que, se imprimen, en la, en todas las, anisotropías, de este fondo, claro, la materia oscura, ya está empezando a colapsar, y poco a poco, se empiezan a formar estructuras, cada vez más densas, que es lo que hace, acretar, o sea, colectar, recoger, más variones, y en algún momento, se empiezan a formarse, las primeras estrellas, estas primeras estrellas, se encienden, y estas, estos nuevos cúmulos, se empiezan a juntar con otros, y van formando galaxias, cúmulos de galaxias, y las estructuras más grandes del universo, que es la que, podemos observar, después de, muchos, cientos de, miles de millones de años de evolución, solamente, desde este, una de las cosas que, es interesante, es que, la materia oscura, está presente desde siempre, desde el inicio del universo, que está aquí, y tiene, implicaciones para todo, desde el punto de vista, desde el CMB, formación de estructuras, de lo que vemos ahora, en rayos cósmicos, de lo que vemos en todo, entonces, es bastante interesante, y requiere saber, de muchas cosas, que, que no es de física, de partícula, pero también de cosmología, pero bueno, entonces, por ejemplo, ya volviendo a la materia oscura, en sí, entonces, ya lo había mostrado, un poco en el seminario, original, la hipótesis, que postuló, Fritz Zick, de decir, bueno, falta materia, pero esta materia, se manifiesta, por ejemplo, en galaxias, o en cúmulos de galaxias, realmente, esta suposición, esta hipótesis, es bastante poderosa, porque, explica, observaciones, que van de distintas escalas, por ejemplo, en este caso, yo lo nombro aquí, que son las dinámicas, de los cúmulos de galaxias, y de las galaxias en sí, los ejemplos de Bella Ruby, y de Fritz Zick, la formación de estructuras, o sea, cómo, todo está, los mega cúmulos, se van formando, y van formando pequeños filamentos, donde hay alineadas galaxias, en cada uno de estos puntos, la anisotropía del CMV, que lo vamos a ver un poco más adelante, la, 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 la oscilación acústica de variones, o varion acoustic oscillation, que básicamente, es lo que hace, que formen, se vayan formando, cada vez que estás, cuando estás formándose, el CMV, y otras, y otras, estructuras más adelante, lo que pasa es que, cuando tienes materia oscura, ya acumulada, por efecto de, que tiene un potencial gravitacional, un poco más grande, voy a usar el pizarrón, para que, para que se entienda mejor, entonces, por ejemplo, tú tienes, vamos a poner el tiempo, hacia abajo, aquí, para que se vaya, cuál es la idea, del varion acoustic oscillation, explicado en, 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 lo que pasa es que, cuando el tiempo va evolucionando, hacia abajo, entonces, tenemos que, el potencial gravitacional, de la materia oscura, es más o menos, una cosa, lo vamos a hacer más o menos, más o menos plano, para que no se, más o menos una cosa plana, porque la materia oscura, no está, está más o menos repartida, homogéneamente, pero poco a poco, a medida que avanza el tiempo, se empiezan a formar, pequeños pozos, potenciales, por otro lado, los variones, que también están, que están ahí, distribuidos, homogéneamente, pero tienen interacciones, que son un poco más fuertes, que la materia oscura, lo que va a pasar, es que, por ejemplo, por ejemplo, esto en verde, va a ser los variones, lo que va a pasar, es que, los variones, ya van a empezar a acumular, en estas zonas, pero a su vez, cuando se empiezan a acumular, porque tienen interacciones, tipo electromagnéticas, cuando tú empiezas a juntar, todas estas partículas, cada vez más cerca, va a aumentar, la emisión de fotones, porque el gas se va a calentar, es lo que ocurre, con un gas normal, entonces, a medida que esto va avanzando, en el tiempo, a medida que esto va avanzando, en el tiempo, estos potenciales, se hacen cada vez más fuertes, pero los variones, que están aquí dentro, lo que hacen, es que, cuando llegan al centro, porque caen estos potenciales, se calientan, y como se calientan, aumentan su presión, con un gas ideal, y lo que van a hacer, es que, muchos de estos, vuelven a rebotar fuera, cuando están fuera, dependiendo de como, como sigue evolucionando, este potencial gravitatorio, van a escapar, por un poco, hacia afuera, vuelven a colapsar, se vuelve a recalentar, y así están, y esto es lo que se le llama, varian acustico silencio, porque ocurre, a una frecuencia, que sería, similar a, que uno podría, en una, relacionado con un sonido, pero bueno, eso es lo que, en principio, empieza a formar, lo que es el CLB, y lo que más adelante, se puede observar, siguiendo las estructuras, como las galaxias, y los cúmulos de galaxias, están distribuidos, con respecto a la Tierra, entonces digamos, desde ese entonces, ya la materia oscura, está jugando un rol importante, en el universo, en la formación del universo, porque, dependiendo de como, de como esta materia oscura, se comportase, lo que nosotros observamos ahora, como la formación de galaxias, incluso la formación de la miliúe, de la doblea láctea, no sería posible, si esta materia oscura, no existiese. ¿Y fuerzas gravitacionales, son suficientes, para este oscilador? Si, o sea, para la materia oscura, no le interesa, como si el gas, se calienta o no, entonces la materia oscura, forma pozos potenciales, de gravedad, mientras que los variones, empiezan a caer, se calientan, rebotan, y por eso forman, una oscilación, pero los variones, es un juego, entre, los variones, se recalientan, porque están más cerca, y, o sea, pueden rebotar. Los variones interactúan, pero, los variones interactúan, pero, las fuerzas gravitacionales, de materia oscura, es suficiente, para, para, los variones. Sí, sí, o sea, si, 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 no está la logarítmica en tiempo, o sea, lo que ocurre aquí, son, suficientes años, para formar pozos gravitacionales, que, que atraigan, suficientes variones, y empezar a, a hacer este, bueno, efecto. En otras palabras, ninguna fuerzas nuevas, son necesarias, para, para, este efecto, ¿sí? O sea, digamos, del punto de vista, de simplicidad, ya, este efecto, así como lo he explicado, reproduce grandemente, los, los resultados experimentales, ahora, cada vez que hay mejor precisión, con los experimentos, se puede empezar a hilar, un poco más fino, para ver si hay, efectos que podrían ser, debidos a otro tipo de interacciones, que podrían modificar, las observaciones, dentro de los errores experimentales, exactamente. Entonces, hasta ahora, lo que se conoce, como el modelo cosmológico, Lambda, con Dark Matter, que es el más estándar de todos, que es el más simple, de hecho, lo vamos a ver más adelante, es el modelo, que reproduce todo, a primer orden, digamos, el primer intento, reproduce, mucho de las, de todos los efectos. Suficiente precisión, suficiente precisión, para decir, wow, así voy a decir, el primer intento, funcionó muy bien, ahora, se va, como a hilar más fino, si es que hay, o no, otros tipos de efectos, que son, no dominantes, pero subdominantes, y que sean posibles, de visualizar, con los datos. Lo que llamas aquí, potencial bariónico, en realidad, es potencial de especies, con un número bariónico, ¿no? Sí, sí y no, o sea, todo lo que sea, bajo materia bariónica, de que claro, en ese entonces, electrones, y están, a pesar de que haya, número electrónico, en la época, se le llama, genéricamente, bariones, todo lo que sean, electrones, protones, neutrones. ¿Y todo esto, siempre es independiente, de que pueda existir, cualquier fase, de plasma, de cuarindúones, o algo de eso, eso no afecta para nada, esta evolución del poste, claro, porque esto ya, digamos que, en las fases de, de QCD, y todo eso, ya ocurrieron, a tiempo más temprano, o sea, digamos, cuando ya llegan, de la época, de 100 billas, todo lo que era, inestable, o sea, a estado, más pesado, de bariones, ya recayeron, y básicamente, estás quedando con, protones, neutrones, electrones, bueno, muchos neutrinos, y protones. Entonces, digamos que, a este momento, desde aquí hasta acá, todo lo que sabemos, de física partícula, es lo más básico, solo lo estable, solo lo que ya conocemos, las primeras familias, y todo eso. Lo que realmente importa, como partícula, es que está aquí, en esta zona, un poco difusa, de cuando la materia oscura, se desacopla, cuando se forman, las traficiones, de fase, de cosas de índole. Pero entonces, la primera línea, que es básicamente, plana de potenciada, ¿qué tiempos es? Esa es cuando, digamos, la primera primera, es aquí, al inicio, cuando la materia oscura, es de forma, hay equilibrio técnico, ahí es todo plano, ahí pueden haber muchas especies, de partículas, dependiendo de la temperatura, que estás viendo, pero claro, los puestos potenciales, independiente de que sean partículas, inestables, o que ya sean las que se forman, como electrónicos, así, todas convergen, de la misma manera, a los potenciales. Ya después, se arreglan ellas solas, para, finalmente, decaen las que no están instables, y las que, y las que, sobrevivir, solo las que conocemos, como estables. Bueno, un poco para seguir con esto, vale, entonces, lo que estaba hablando, era, que todo este tipo de observaciones, y hay un montón más, o sea, de hecho, estas son las típicas, absolutamente, para, porque son como las más sorprendentes, pero, aquí tenemos distintos tipos de figuras, lo que voy a decir, esta era la primera, que lo que observaba, más o menos, era una representación, de lo que hizo Vera Ruby, que es lo que veía, que la velocidad de rotación, entre lo que se observa, y lo que se espera, debido a la distribución, de masa visible, no corresponde. Esto que está acá, son los parámetros, del modelo cosmológico, que vamos a ver más adelante, que se llama Lambda, que sucede, Lambda, así bien, Lambda con la Mater, y como distintos tipos, de observaciones, corresponden, y, sugieren que estamos en una, en una, en un punto, de este espacio parámetro, de este es el Omega Dark Energy, o sea, la abundancia de Dark Energy, y esta es la abundancia de materia, incluyendo Dark Mater, y esto que es toda la materia, materia y materia bariónica, y como distintos tipos, observaciones, sugieren, que estamos en este punto, del universo, donde traemos, de que hay, tanto por ciento, de materia escura, tanto de materia bariónica, y tanto de Dark Energy. Por ejemplo, un tipo de información, en la que uno entrega, uno obtiene, de la anisotropía, del CMP, que es sensible, solo en esta región, y hay incerteza, en esta época. Otra, la que es, con cual se fue descubierta, o la que se usa, para ajustar, y darse cuenta, de que hay una extensión, acelerada del universo, es la obtenida, con Supernova, que es más sencilla, a este tipo de, o sea, que hay una incineración, en este tipo de, en esta línea, y la otra, lo que uno obtiene, con el Barrier, y la poste de Oscillation, que te da la información sobre esto. Cuando todas las combinas, usando el mismo modelo cosmológico, uno obtiene, esa zona, que es bastante precisa, y es lo que uno dice, en lo de la exclamación, tipo WOW, de que, bueno, un modelo tan simple, del cosmológico, muchas observaciones, corresponden, y convergen, hacia el mismo, hacia la misma región, del espacio parámetro. Pero bueno, y esto que está acá, es lo que se llama, el Ballet Plaster, que lo vamos a ver, un poquito más adelante. Pero, lo que yo decía, de todo tipo de observaciones, aquí, hay otro tipo de, de escala, para verlo de otra forma. Tenemos tres tipos de escala, en la cual, la materia oscura, se manifiesta, de manera gravitacional. Una es la escalas galácticas, que uno la observa, a través de, curvas de rotación, de lensing gravitacional débil, de velocidad de dispersión, de las galaxias satélites, con respecto a una galaxia, por ejemplo, la Milky Way. Las curvas de dispersión, la velocidad de dispersión, de lo que se llaman, dwarf esfero y la galaxia, que son galaxias enanas, esféricas, que son galaxias satélites, de la Milky Way, o de cualquier otra galaxia, que sea suficientemente grande. Entonces, de esas dinámicas, uno puede estimar, que, se necesita materia oscura, para explicar todas esas dinámicas. Entonces, escala galáctica, significa, escala de kiloparsec, que es una escala pequeña, para que, muy suelte de nosotros. Después, están las escarras, que están relacionadas, con los clásteres de galaxias, que en este contexto, tenemos, la velocidad de dispersión, que están dentro, de estos cúmulos, de los clásteres. Aquí podemos extraer información, de cómo está distribuida, gravitacionalmente, esta, esta materia, la oscura y la visila, a través de los lentes, gravitacionales fuertes y débiles. Cómo se mueven, en velocidades peculiares, porque esto está, dentro de un, de un fluido, digamos, de distintas galaxias. Se puede ver también, cómo el gas se distribuye, dentro de estas galaxias, y sigue, los pozos de, sigue a la materia oscura, siguiendo la, la emisión en rayos X, y esto sería, en escala del, del mega parsec, que es una escala, aún más grande. Y ya, lo que comentaba al inicio, que las escalas cosmológicas, son las que vienen, del cien vía, de las inusotropías, del fondo, de microondas, de cómo las estructuras, cuando uno se reprocede, en el tiempo, y lo observa, estructuras cada vez, más lejanas, cómo, cuando uno, lo hace evolucionando, se forman de estructuras, que son pequeñitas, y empiezan a, acretarse, y formando, estructuras muy grandes, todo lo que se llama, formación de estructura, de gran escala, bueno, lo que acabo de contar, los LS distribution, pero, lo, y otro defecto, como el, que sirve para ver, como, como fotones, del, del cien v, adquieren, energía, por, interaccionar con el gas, y calentarse, o enfriarse, como pequeñas perturbaciones, sobre el cien v, pero esto, todo esto, todo esto, va a ver algo, de materia oscura, y la materia oscura, va a tomar un rol importante, cómo se forman, estas galaxias, cómo se forman, estas distintas escalas, y aquí llegamos a las escalas más grandes, que son del puerto del universo, que son las de gigapársico, bueno, partamos primero, con escalas galácticas, y aquí tenemos, donde nosotros vivimos, esto está, creo que invisible, que es la, la vía láctea, que la podemos observar, que esto aquí está, el centro galáctico, y esto es todo, el plano galáctico, y por la dinámica, que comentaba antes, se puede ver que, bueno, se puede ver, se estima, que la vía láctea, en sí, está dominada, por un lado, de materia oscura, que está central, junto con el centro galáctico, y envuelve todo, la Milky Way, esto como se hace, por ejemplo, en este un trabajo, de Miguel Pato, y Fabio Yoko, y Gianfranco Bertone, que ellos hicieron, el trabajo, de compilar, muchos datos, de curvas de velocidad, y hicieron un trabajo, tipo algo, Vera Rubin, pero con la Milky Way, con la vía láctea, y en este caso, lo que es, lo que observa, es que los datos experimentales, tienen un error gigante, como pueden ver, hay muchos datos, y todos con un parámetro, extremadamente grande, porque esto, tiene el problema técnico, de que, mirar, mirar curvas de rotación, en la galaxia, donde uno está observando, donde uno está, es parte de donde está, el sistema solar, resulta ser muy difícil, porque tienes que ver, muchos de los sistemas solares, digamos, que hay dentro de la estrella, que están dentro de la galaxia, pueden tener velocidades, que van todas juntas, todas juntas, o velocidades populares, entonces, es bastante difícil, darse cuenta, de que es, a qué velocidad, realmente están, se están moviendo, estas estrellas, pero bueno, lo que ellos hacen, en este caso, es agarrar, la velocidad de rotación, con respecto al radio, del centro, partiendo desde el centro galáctico, estaría al cero, y ver, tomando todos los modelos, de formación de gas, de velocidad de gas, y cosas así, ver que, para explicar los datos, esta curva, que está aquí negra, es la que incluye, materia oscura, y es necesario, o sea, no es compatible, la Milky Way, la velocidad de rotación, de la Milky Way, no es compatible, con solo tener gas, necesitas tener, otra componente, que compense, términos que, que compense, los términos, de masa faltante, por ejemplo, aquí, en este caso, la Tierra, por si, es solo un dato, curioso, la Tierra está, a 8 kiloparse, o 8.5, del centro galáctico, entonces, por ejemplo, muchos de los datos, que están aquí, son velocidades, que tengan que ver, con estrellas vecinas, a la Tierra, y acá, hay mucho error, hay mucha incerteza, porque, está viendo, a las zonas, donde casi no hay estrellas, mientras que aquí, en el centro galáctico, es todo más complicado, por, por la misma física, del gas, que está ahí, que está caliente, y entra en, en una hidrodinámica, que hace, que no sea tan fácil, de extraer velocidad de rotación, pero bueno, esta es como, la primera evidencia, es, bueno, moderna, porque este es un trabajo, de hace un par de años, simplemente, donde el real, estudian la Milky Way, desde el punto de vista, de materia oscura, y darse cuenta, de que realmente, hay, un poco de materia oscura, en la Milky Way. Correcto. ¿Podrían usar, sus dados, en las zonas, para, más o menos, entender, esta densidad, de materia oscura? Claro, de hecho, es uno de los resultados, que ellos obtienen, y por ejemplo, cuando ellos, esto es como, un poco para mostrar, que los datos, observacionales, pueden ser un poco, complicados de analizar, y de verlos, porque se te da cuenta, en cada uno de estos estudios, no es que sean, que alguien haya tomado, todos estos datos, de una sola vez, sino que este es un compendio, de mil, bueno, cientos de trabajos, que se enfocaban, en distintas partes, de la Milky Way, y en cada uno de estos, usan técnicas distintas, como, doble de efecto, o que vean las, como se, los, como se llaman, bueno, se me fue, pero, hay, yo diría que son, como 10 técnicas distintas, para poder estimar, la velocidad de estas estrellas, entonces, mucha incertezas, pero, lo bueno de ver esto, de los datos, es que, usando, esto, los datos, se pueden entender, como se, como la materia oscura, está distribuida, en cierta forma, y estimar, cuanto es la densidad, de materia oscura, a la tierra, o en una otra parte, de la, de la vía láctea, por ejemplo, estas son las curvas de incertezas, de estos signos, cinco siglas, lo que esté fuera de este, de esta libs, está excluido, en este espacio, parámetro, que se llama, el Ineslope, que, para esta distribución, de materia oscura, que se le llama, una barra roja, en un hueco genérica, porque tiene un gamma acá, donde el RS, es 20 kiloparsec, que es un radio de escala, y el R0, corresponde a la, a la distancia, al radio, donde está la tierra, el sistema solar, entonces, usando este tipo, de distribución, de materia oscura, que es la que, se infiere, de disimulación numérica, de hecho, viene motivada, por otro tipo, de fenómeno, ellos obtienen, de que, es más o menos, la densidad de materia oscura, a la tierra, la densidad de energía, de materia oscura, es, en torno de 0,5, y para un, este Ineslope, o pendiente, interna, o si, de 0,8, lo típico, es que el Navarra, con Frank and White, aquí se asume uno, porque es lo que, se obtenía, de las simulaciones numéricas, pero, gracias, perdón, entonces, ¿de qué consiste, la materia oscura, según, estas, listas modernas, sobre este problema, porque antes, al principio, solamente, materia bariónica, no radiante, pero, ahora, ¿de qué consiste? ¿qué consiste, esta materia oscura? ¿qué es esta? ¿es materia agrohídrica, no observable, o, o, es algo más, entonces, ¿qué? quizás se me olvidó, quizás se me olvidó, mencionar, que en realidad, en realidad, este tipo de observación, el Pario Acoustic Oscillation, es lo que, realmente, discrimina, porque, sin esta observación, entra la degeneración, de que, más o menos, un tercio, digamos, como un tercio, del valle energético, del universo, es materia, con este tipo, de observación, el Pario Acoustic Oscillation, uno puede discriminar, que hay, solo, un 5% de toda, esta cantidad de materia, que es una materia, bariónica, o sea, materia de partículas, que conocemos, ¿pero periodos de radiante, o no? Toda, toda, toda bariónica, va a ser, gas frío, esto, a los tiempos que se forma esto, toda la materia bariónica, radia, a los tiempos de ahora, tú puedes tener zonas del espacio, donde hay gas, que es tan frío, que no lo podrías observar, con, con, con distintos tipos de observaciones, pero esto, ya te dice, que la cantidad de materia, en sí, que es, formada de partículas, que conocemos, hasta ahora, es simplemente el 5%, todo el resto, el 26%, es algún tipo de materia, que no, no se manifiesta, en este tipo de observaciones, tipo, ¿conocemos o sí? ¿que no conocemos? Hasta ahora, hasta lo que he contado, la materia oscura, la naturaleza en sí, qué tipo de partícula es, de dónde viene, cuáles son sus propiedades, que no sean gravitacionales, no las conocemos, pero, es una hipótesis, que explica, tanto fenómenos, que lo más probable, que sea un tipo de materia, y no un tipo de, de modificación, de la gravedad, de un año, por eso, ahora vamos, poco a poco, construyendo, qué es la materia oscura, bueno, Roberto, sí, una pregunta, justo de esta, si me entendí, lo que era la zona de 2 sigma, y la de 5 sigma, pero, ¿qué son las distintas, lip services, que parece que se acumulan, en diferentes zonas, esto es lo que, esto es lo que ellos, denominan, varium bracketing, que significa, distintos tipos, de modelización, de distribuciones de gas, de las componentes, que son inciertas, por ejemplo, la distribución de estrellas, vamos a ver, que se puede conocer, pero la distribución de gases, es un poco más, model dependent, o sea, ellos lo que hacen, compendio, todos los modelos posibles, que reproducen los datos, los ponen todos juntos, y más o menos, cuando combinan, todos los distintos, modelos variónicos, les dan este tipo de, estos son como, casos extremos, que no son compatibles, con el, con el, o sea, con el, todo el, el insieme de, o sea, el insieme, todo el, ensamble de, de observaciones, pero bueno, entonces, hay que, otra forma de verlo, todos estos modelos, varionicos, o varionic mode, que les llaman ellos, versus la distribución, la normalización, de esta densidad, o sea, la cantidad de materia oscura, que hay en la tierra, en la zona, donde está el sistema solar, y lo que se ve, cuando hacen el promedio, sobre todo, considerando el error, y esto sería, el valor exacto, o sea, la media, que sería 0.5, y esto serían, creo ser los 5 sigmas, de cuánto podría, variar, dentro de la incertezas, o sea, es grande, pero, está excluyendo el 0, que es una de las cosas, o sea, si esto fuera compatible con 0, uno no podría decir, que hay materia oscura, pero ya que, que la incerteza excluya, la región, donde, en la tierra, en la tierra, claro, pero esto es todo junto, porque está, como el análisis está hecho, asumiendo, tipo de distribución, de materia oscura, que están en todas partes, o sea, tiene una función, una forma funcional, entonces, tener aquí, a la tierra, no 0, significa, que cuando te vas, más cerca del centro galáctico, tienes, ese valor, crece aún más, claro, cuando te vas, muy lejos del centro galáctico, lo que pasa aquí, no eres capaz, tal vez, estos datos, esta zona, es compatible, con no tener materia oscura, porque, las encetas son tan grandes, que, no, esta iba por, los experimentos, de detección directa, ah, si, que no, pues, no tenías sentido, exacto, eso lo vamos a ver, más adelante, pero si, o sea, no tener materia oscura, es un gran resultado, de este trabajo, de Miguel Pato, con otra gente, pero bueno, pasemos a escalas, más, más grandes, a las escalas, de las, de los, cúmulos de galaxias, y esta es una foto, bueno, una imagen, sacada, con el observatorio Chandra, el satélite Chandra, que lo que ve, es RISEX, y ellos encontraron, que encontraron, esta, esta figura, esta figura, esta, este cúmulo de galaxias, que es lo que se llama, el Ballet Cluster, y lo que ven aquí, es la distribución de gas, y aquí se ve, que hay como una onda de choque, donde hay gas, que está siguiendo, algo que está aquí, que está en el centro de galaxia, porque no se ve por la imagen, y aquí hay otro gas, que está acá, esto viene, del Ballet Cluster, después de analizarlo, con detención, básicamente es, el, la interacción, es un, dos cúmulos de galaxias, que uno ha atravesado al otro, digamos, voy a borrar esto aquí, para comentarlo, de una manera un poco más, o sea, ese, ese, digamos, tenemos el tiempo, tiempo cero, aquí tenemos lo que pasa en el pasado, tenemos que, tenemos dos clústeres de galaxias, que van, voy a pintar esto como, lo más cercano que puedo hacer, que es una galaxia, un clúster de galaxia, este clúster de galaxias, se dirige hacia esa dirección, y aquí tenemos otro clúster de galaxias, o sea, otro clúster de galaxias, cada uno, son sistemas ligados, independientes, que se dirige hacia acá, la diferencia es que, como un buen, clúster de galaxias, que está formado por el tiempo, dentro, en el medio, inter, inter, clúster, o sea, dentro del, del, del cúmulo, existe gas, y acá también, en su gas, están a su cierta temperatura, ya están ahí, viviendo felices, todos, todo es un sistema, ligado, autogravitante, entonces va todo bien, pero cuando, cuando llega al tiempo, T0, ocurre, que las dos galaxias, se, se, básicamente, choca, o sea, se, se atraviesan, básicamente, porque la probabilidad, de que dos galaxias, se encuentren, muy poca, entonces digamos, que aquí, estas dos se están juntando aquí, y el gas que está adentro, como uno está atravesando, al otro, un gas, está atravesando el otro, voy a pintar un gas aquí, y el otro, con otro color, porque si no, no se va a ver, tenemos el otro gas, que empieza a interaccionar, y lo que ya sabemos, que cuando dos gases, lo mismo que pasa con el viento, cuando dos grupos de gas, se encuentran, a una cierta velocidad, lo que va a pasar, es que se van a calentar, y van a, se van a mover, como, van a tener un cierto tipo de, de viscosidad, o sea, lo que significa, eso se traduce, que cuando, más adelante, cuando estos dos cúmulos de galaxias, ya se han atravesado, porque las galaxias, siguen avanzando, sin problema, vamos a tener, que una galaxia está aquí, y la otra galaxia está acá, y lo que se observa, es lo que se interpreta, que básicamente, un gas, que es, el gas que venía, con esta galaxia, con la gas acá, por la fricción, que sufre con el otro gas, tiende a formarse, una forma así, y el otro, va para el otro lado, básicamente, 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 claro, esto es, una idea, bastante pictórica, porque, digamos que las galaxias, no tenemos idea, de ver todo esto, en tiempo real, simplemente lo estimamos, a partir de esto, entonces, una de las cosas, que es más interesante, del ángel, es que, el gas, en este caso, se está, se está siguiendo algo, que es el cúmulo de galaxias, pero la cantidad de masa, que tiene las galaxias en sí, no es suficiente, para que el gas, siga de esta forma, entonces, esto, lo que ya, un poco combinado, con visiones en óptico, y en rayos X, y en lentes gravitacionales, es lo que se observa, lo que se llama, palet cluster, donde los rojos, y el gas, que se ha calentado, debido a, a la fricción, con el gas, del otro cúmulo de galaxias, lo azul, que es, el potencial gravitacional, que es inferior, se ha ido utilizando, lentes gravitacionales, y, las galaxias, que son los puntos blancos, los puntos que son, que son tan invisibles, entonces, esto es una de las primeras pruebas, de, que lo que está aquí, que el halo de materia oscura, que es lo que controla, la dinámica, del cúmulo de galaxias, en sí, no interaccione con ella misma, porque, fue capaz de atravesar el gas, atravesar la otra clase de galaxias, sin deformarse, o sea, estas galaxias, siguen estando en un sistema, en un sistema gravitacional, un sistema ligado gravitacionalmente, solo el gas, es el único que se queda atrás, pero sigue, cayendo hacia, hacia el, el pozo gravitacional, que forma el halo de materia oscura, y la galaxia, que están, más adelante, entonces, de que uno puede obtener, la información, de que la materia oscura, que si está, que está aquí, no es una materia oscura, tipo baryónica, porque si fuera baryónica, formaría forma, que se comportaría, como si fuera el caso, se quedaría atrapada, con el otro halo, y habría un tipo de ficción, este caso, bueno, la interacción es completamente, transparente, por lo que se llama, 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 pero bueno, ahora pasando a una escala, aún más grande, y esto, bueno, para el otro comentario, y esto es una de las, típicas pruebas, para argumentar, de que realmente, lo que nosotros, todas estas anomalías, gravitacionales, que se le puede ya, se le explica, con materia oscura, y que también, en algunos casos, se puede explicar, con modificaciones de la gravedad, este tipo de efectos, no se puede explicar, con una modificación, de la gravedad, de, de Newton, entonces, es un punto, a favor, del sistema tiroscuro, pero bueno, vamos a escalas, aún más grandes, que es la escala, con la visión, ¿existen modelos, computacionales, para evolucionar, el gas, después de estos choques, por ejemplo, si logran formar, alguna galaxia, o algo así, y esta no tuviera, materia oscura, por ejemplo, bueno, hay modelos, o sea, actualmente, los modelos, de, de N cuerpos, que se llaman, bueno, aquí hay distintos, para simular, la formación de estructuras, hay modelos, que incluyen, solamente materia oscura, o también incluyen, variones, para modelar el gas, desde el punto de vista técnico, es bastante difícil, porque el gas, en continuación, es interesante, entonces, requiere un poco, de computación, muy grande, pero, la gente lo hace, modelándolo, con hidroideónica, en principio, sí, y esto, y las simulaciones, que se hacen, con gas, se le llama, a lo mejor, suena un nombre, un poco raro, pero, en vez de llamarle, astrofísica, o algo así, le llaman, castrofísica, por incluir el gas, pero, suena raro, y la idea, es que, en realidad, muy pocas galaxias, que se puedan formar, la mayoría, tienen un halo, de materia oscura, son muy raras, las que son solamente gases, y las que son solamente gases, no son, lo suficientemente grandes, como para llamar, las galaxias, entonces, tienes un, un punto a favor, de la materia oscura, la materia oscura, desde el Big Bang, hasta ahora, ha dominado, ha dominado, toda la formación de estructura, y todo lo que vemos, hasta ahora, es un demasiado, es demasiado, es una hipótesis, demasiado buena, para, para que no sea verdad, ahora, ¿de qué está hecha la materia oscura? eso ya lo resuelve, bueno, esta es la escala cosmológica, de aquí tenemos, el CMB, la famosa foto del CMB, que muestra, todas las isotropías, del, que se forman, cuando, cuando, los fotones se desacoplan, desde el, o sea, cuando el universo, se vuelve transparente, a la luz, o sea, cuando, están casi ionizados, y se forman los primeros átomos, protones con el electrón, se juntan, y forman, hidrógeno que es neutral, entonces, todos estos fotones, que están dando vueltas, en los primeros tiempos del universo, ahora pueden, viajar libremente, y lo que es, uno observa, aquí estos fotones, llegan a la tierra, y, se observan, estas anisotropías, bueno, aquí, con respecto al CMB, hay mucho que se pudiera hablar, pero, me quiero enfocar más, en la parte de materia oscura, entonces, por ejemplo, cuando uno hace el análisis estadístico, de la, cómo se distribuye, estas anisotropías, en términos de, de los, de los momentos, de multipolo, o sea, como hacer una, transformada de Fourier, de esto, pero, más dimensiones, lo que se observa, es que, los datos, siguen esta curva, esto que está acá, estos piques, son los relacionados, con materia oscura, en el sentido, que la línea verde, es lo que produce, el modelo cosmológico, que comentaba al inicio, cuando ponía, cuando ponía, el modelo lambda, CBM aquí, cuando uno fija, los parámetros, en ese punto, uno tiene, la curva verde, y que reproduce, generalmente, todos los datos, entonces, esto es uno, de los grandes logros, del modelo cosmológico, por ser tan simple, y reproduce esto, que, si uno lo ve, a priori, no, no parece tan simple, bueno, pero la cosa, es que si uno pone, más materia oscura, o menos materia oscura, lo que uno hace, es modificar, este pic, estos primeros tres pic, los vuelven más cerca, o más lejos, más aplastados, o más altos, entonces, esta es una de las pruebas, de que, este componente, materia oscura, tiene que estar ahí, para darle sentido, a estas isotropías, y bueno, y esta parte, que un poco más, que está relacionado, con la varianza cósmica, porque solo, cuando vamos a los monópolos, muy pequeños, uno está viendo áreas, demasiado grandes del universo, entonces, no tiene suficiente estadística, para fijar bien, lo que está pasando aquí, pero bueno, ahora, relacionado con la, con las escalas cosmológicas, está la formación de estructuras, esto es, distintos survey, estos son, observaciones de galaxias, con respecto, aquí digamos, que está la tierra, el centro, aquí está el punto de observación, y lo que se ve en radial, es lo que es el red chip, de esta galaxia, galaxias que están más lejos, tienen un red chip más grande, galaxias que están más cerca, tienen un red chip más pequeño, y se pueden ver, cómo las estructuras se van formando, o sea, cuando están muy cercas, hay estructuras muy densas, y a medida que uno se va alejando, estas estructuras empiezan a desaparecer, y esto es lo que, lo que se, es compatible con una evolución, que se llama, top bottom, en el sentido que tú tienes, o sea, bottom top, que en el sentido, que forma primero, pequeñas estructuras, y estas pequeñas estructuras, se empiezan a juntar con otras, hasta formar estructuras, completamente gigantes, que son las que, hasta ahora, las que se observan aquí, como este grupo, este acá, o este que está ahí, entonces, esto que está aquí en azul, es lo que se observa, con distintos observings, como BOSS, o como, el Sloan, el Sloan Digital Survey, y esto que está acá, es la simulación de, en el cuerpo, donde se asume que, en un cubo, por ejemplo, lo técnico es tener un cubo, de ciertas dimensiones, en gigaparse, con, un número apreciablemente grande, de pseudo partículas, que equivalen a, cierta cantidad de materia oscura, y eso, tú lo dejas evolucionar, de acuerdo a las, a lo que se llama, a que sea compatible, con lo que ocurría, al inicio del CMB, y lo dejas evolucionar, solo usando gravedad, o sea, dejas evolucionar el sistema, para que se empiece, en la forma de estructuras, y lo que obtienen, son este tipo, de observaciones, donde el restrip, corresponde al inverso del tiempo, o sea, esto es cuando parte la simulación, y después, cómo se van formando las estructuras, estadísticamente hablando, lo que se observa, y lo que se simula, son compatibles, donde, y aquí, aquí solamente, hay materia oscura, no hay variones, dentro, técnicamente, la cantidad de variones, es muy poco, pues, solamente un 5%, pero, ese 5%, es importante, realmente, para las escalas, muy pequeñas, porque, es lo que modifica, lo que sucede, en esta zona acá, digamos, las partes muy centrales, de las galaxias, la componente bariónica, puede tener un gran impacto, en cómo la materia oscura, se distribuye, pero, este otro, otro punto, para más adelante, entonces, aquí tenemos otro, digamos, triunfo, de la hipótesis, de materia oscura, porque, estamos observando, a todas las escalas, y en todas las escalas, una hipótesis tan simple, que es, 25%, o bueno, 30% del universo, está en la forma de materia, y de ese 30%, está en la, de ese 30%, al 26%, está en la forma de materia oscura, que explica, tantas observaciones, que ya casi, no se puede detener, la materia supermeral, sería difícil, encontrar un contraejemplo, donde, donde no existiese, ¿y esos, agujeros negros, supermasivos, a qué parte, supermasivos, en los centros galácticos, a qué materia, los refieren, por lo general, bueno, como agujeros negros, hay muchos, ¿tienes agujeros negros? Los supermasivos, los supermasivos, de la formación de, ¿es variónica? Es variónica, es del merging de galaxias, que se van, con la evolución, se van juntando cada vez, y estas forman agujeros negros, es lo más conocido, lo que se estima, los agujeros normales, vienen por explosiones de estrellas, que ya superan, el límite de, cien masas solares, y se estima también, que podrían haber, agujeros negros primordiales, que son, agujeros negros, que se formaron al tiempo, del Big Bang, pero eso, ya podrían ser, no necesariamente, sean bariónicos, pueden ser formados, de otro tipo de materia, pero ya están colapsadas, y no puedes, saber qué materia, formó ese, ese agujero negro primordial, pero bueno, entonces ahora vamos a pasar, ¿no se puede asociar entonces, pero entonces, si me dices que no hay certeza, entonces, ¿se puede decir que materia, oscura es, es agujero negro, de materia, ¿sabe como conocemos? ¿qué es eso? No, porque la materia oscura, o sea, va a haber una componente, una forma de explicar la materia oscura, es asumir de que puede ser, una componente relacionada, con agujeros negros primordiales, que vengan de la época del Big Bang, los agujeros negros de estrellas, eso son, corresponde a la materia bariólica, y eso debe estar contenido, en el 5% al que se vea a escala cosmológica, ese 26% para explicarlo, con agujeros negros primordiales, necesitas ir a, realmente ir a ir a más fino, con lo que está sucediendo, en el tiempo de la inflación, pero del punto de vista genérico, materia oscura, no quita que no sea agujero negro, simplemente, que necesita tener más masa, que no sea bariólica, que cumpla con todas las condiciones, que estoy diciendo, de gravedad, por lo menos, pero bueno, ahora nos vamos a ir al caso más, no entretenido, pero donde hay un caso, donde hay más actividad, que es, partículas, física de partículas, con candidatos a materia oscura, entonces, lo primero que hay que recordarse, donde estamos parados, en este caso, en la materia, toda la materia ordinaria, está conterida, hasta ahora, en el modelo estándar, que son distintas familias, de quarks, de leptones, y sus interacciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con quarks, interacciones con, con todos los, tipo de interacciones, la fuerte, nuclear fuerte, la electromagnética, y la débil nuclear, a pesar de, estas, de estas, tres familias de quarks, y de las tres familias de leptones, que, por ejemplo, los leptones no interaccionan, con interacción fuerte, estas tres familias, las únicas, que estamos acostumbrados, a, a tener, conocimiento, todos los días, básicamente son, estas dos de quarks, que son los que forman, los protones y los neutrones, el electrón, las tres familias de neutrinas, ya que los neutrinos oscilan, y, la luz, que sería el electromagnético, bueno, estas también se pueden presenciar, pero son raras, digamos, entonces, desde, desde este gráfico, desde, desde este esquema, simplemente podemos decir, que lo que realmente es materia, de todos los días, es simplemente, esta fila que está aquí, con las interacciones, y todo el resto, son materias, o sea, exóticas, que, si aparecen, se desintegran, rápidamente, y no las podemos ver, el día a día, pero, el punto es que, para poder entrar con materia oscura, tenemos que ir, a lo que se llama, más allá del modelo estándar, porque ya son cosas, que no están contenidas aquí, pueden ser fenómenos, o pueden ser, bueno, por lo que no son fenómenos, que necesitan ser explicados, y que se pueden explicar, argumentando, de que lo que conocemos, del modelo estándar, es realmente, una pequeña parte, y necesitamos ir, más allá, y ver, qué significa, qué significa, esta nueva partícula, por ejemplo, para el caso, de más allá del modelo estándar, tenemos la materia oscura, si se argumenta, que es un nuevo tipo de partícula, que no aún no ha sido descubierta, también, más allá del modelo estándar, tenemos las masas de los neutrinos, ya que, en el modelo estándar, así como está hecho, estos neutrinos, son sin masa, y ya se ha probado, experimentalmente, que, debido a las oscilaciones de neutrinos, estos, tres neutrinos, realmente están oscilando, unos con otros, y, y eso se ve, que son masivos, con una masa pequeña, del electron ball, pero, eso no está contenido, en cómo el modelo estándar, está formulado, entonces, es necesario invocar, física, que esté más allá, de lo que ya sabemos, otro tipo de problemas, son por ejemplo, los que resuelven las acciones, que es el problema, del CP, fuerte, también tenemos, otro caso, que es cómo explicar, la inflación cósmica, que ocurre inmediatamente, después del Big Bang, que, genéricamente, se asume, de que hay un nuevo tipo, de campo escalar, que es el infratón, también, no nos debemos olvidar, que existe la gravedad, pero no tenemos idea, cómo tratarla cuánticamente, entonces, más allá del modelo estándar, también sería el gravitón, y tenemos otro tipo, de fenómenos, que a veces aparecen, pero que ya ha sido descartado, como el exceso, de, 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 de los fotones, que, como dos semanas, ya fue, que no tiene, ya desapareció, la fluctuación estadística, que motivaba, que quizás había, física más allá del modelo estándar, y se manifestaba, como, la emisión de los fotones, a, 750 Gb, bueno, pero, de aquí, hay infinitas motivaciones, porque tenemos que, extender el modelo estándar, que si queremos explicar, la unificación de fuerzas, de los acoplamientos, de, de la simetría de Gage, y, muchas otras cosas, pero bueno, de todo esto, lo que uno puede obtener, de lo que he contado, gravitacionalmente, de cómo se manifiesta, la materia oscura, a distintas escalas, y de lo que hay, en el modelo estándar, uno puede obtener, cuatro tipos, de propiedades básicas, que, cada una debería llevar, sus asteriscos, pero bueno, la primera, de todas, es que tiene que ser masiva, el caso más simple, es que, la materia oscura, tiene que ser, suficientemente masiva, para formar las estructuras, y ser suficientemente fría, para poder colapsar, por ejemplo, los neutrinos, que son partículas neutrales, bueno, con una pequeña masa, podrían ser, perfectos candidatos, de materia oscura, pero, como son tan ligeros, no serían capaces, de formar, de reproducir, la formación de estructura, que vemos ahora, esto porque son tan ligeros, que, se comportan, como partículas relativistas, al tiempo de la formación, cuando se desacoplan, del, 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 del siempre, del universo temprano, perdón, bueno, tiene que ser más masiva, que los neutrinos, pero aquí hay un asterisco, porque, básicamente, lo que queremos, es que la materia oscura, sea fría, esto se puede lograr, con otro tipo de partículas, que casi no tengan masa, pero, ya no hacen fría, desde el inicio, lo otro, que sí, es el no bariónico, porque ya hemos visto, o ya he comentado, de que hay observaciones, que hay observaciones, que sugieren, que una gran fracción, de esta materia, del universo, no se comporta, como los variones, o por ejemplo, lo que se observa, con el, el ballet cluster, que cuando se atravesa, los dos halos, de materia oscura, no interaccionan, como si fueran un gas, o sea, no se queda, uno detrás del otro, tiene que ser, eléctricamente neutral, porque ya vemos, que todo el universo, no, toda la astronomía, se basa en observar, distintas, formas de luz, a distintas frecuencias, y en ninguna de ellas, hemos visto, que la materia oscura, realmente interaccione, con esta luz, básicamente, una materia oscura, que es una materia, transparente, para la luz, y eso, que sea transparente, significa que, es neutral, eléctricamente hablando, y lo otro, que sea estable, todo esto, tiene un asterisco, porque, realmente, lo que a uno le interesa, es que si es, por ejemplo, el caso de que fuera, eléctricamente neutral, existen modelos, que se llaman, millicharzen matter, donde realmente, la materia oscura, está cargada, eléctricamente, pero no, con una unidad de carga eléctrica, como el electrón, o el protón, con distintos signos, sino que, a una fracción, una fracción tan pequeñita, que es casi, que básicamente, se comporta, como si fuera, eléctricamente neutral, por otro lado, lo de estabilidad, también es entre comillas, porque, lo que uno realmente quiere, es que la materia oscura, para que exista, durante todo el universo, tiene que tener, un tiempo de vida media, que sea más grande, que la del universo, y mucho más, para ser compatible, con observaciones, en este caso, los bounds, las cotas, más, las o, las más, fuertes que existen, sugieren, que la materia oscura, si tiene un tiempo de vida, tiene que ser más grande, que 10 a la 27 segundos, y el universo, es 10 a la 17 segundos, o sea, es un tipo de materia, que es básicamente, estable, o sea, técnicamente estable, pero bueno, entonces ahora, nos vamos un poco, a la parte más, de imaginación, de la, de la física de partículas, que es, bueno, podemos, tenemos fenómenos, que relacionan, que motivan, extender el modelo estándar, pero, de cuantas maneras, podemos extender el modelo estándar, eso ya se hace más, más complicado, si se ve bien, imaginación, y consistencia, todos estos modelos son consistentes, no es que estén mal, simplemente, hay, casi infinitos, como físicos, hay, pensando en, distintos tipos de modelos físicos, de partículas, cada uno con su propia motivación, para explicar un fenómeno, pero, algunos tienen, por sí, un candidato a materia oscura, que vale la pena ser explorado, por ejemplo, tenemos modelos, con dimensiones extra, donde hay, las partículas más ligeras, de estas, en este modelo, dependiendo de la compactificación, que se use, se vuelven estables, y pueden ser neutrales, entonces, comportan como materia oscura, pueden ser como materia oscura, tenemos modelos tipo supersimetría, que cuando se asume, de que la paridad de R está conservada, tienes, que la partícula supersimétrica más ligera, es estable, entonces, se impone de que, se requiere que sea neutral, para poder ser compatible, con materia oscura, dentro de la supersimetría, también existen otras partículas, tipo, bueno, un caso, es el, el caso más común, o más conocido, son los, neutralinos, pero dentro de la supersimetría, también existen, modelos de gravitino, donde, que son partículas, simétricas gravitón, hay muchos modelos, por otro lado, tenemos, acciones que vengan, relacionadas con UCD, y aquí entra, otro tipo de familia, que vamos a ver luego, otro modelo, de Litter Higgs, estela de neutrinos, Asymmetric Tarmatter, TAC Photons, o sea, muchos modelos, entonces, si uno se enfrenta, así de, de esta mirada, un poco con duda, de pensar, como podamos extenderlos, a ver todo esto, uno se pone así, porque queda, especialmente, si uno es estudiante de doctorado, no sabe por donde partir, o sea, quiere aprender todo, pero no hay tiempo, para aprender tanto, entonces, vamos a ir, tratar de dividir esto, en tres tipos de candidatos, porque ya van a haber clases, cursos para, o sea, mañana, pasado, y los otros días, vamos a tener tiempo, de ir con alguno de estos modelos, por un poco más de detalle, el primero, es el de los neutrinos estériles, que básicamente, la motivación, de los neutrinos estériles, es un mecanismo, para poder darle más a los neutrinos, o sea, el modelo original, se basa simplemente, que existen neutrinos, y forman un mecanismo, que se llama ESISO, donde la matriz de masa, de estos neutrinos, tiene la componente, que estos son neutrinos, activos, estos son los neutrinos, del modelo estándar, que por sí son cero, pero cuando se agregan neutrinos, que son Ryan Handel, se pueden escribir, este término de, este tipo de términos, en el laranjeado, que lo que genera, son estos templos, que se llaman, masas de Dirac, de los neutrinos, pero por otro lado, como, los neutrinos estériles, el neutrino Ryan Handel, por construcción, del modelo estándar, son naturalmente, son, lo que se llaman, son cingletas, del modelo estándar, para ser equivalente, y no están cargados, con ninguna simetría, que no sea, ni de electrodebe, ni de color, entonces, como es una simetría, son cingletes, y son, termiones neutrales, uno puede escribir, un término, que se llama, de mayorante, pero, ¿qué parte del computador de carga, verdad? ¿Cómo? El término de más, entre, ¿qué puedes poner, el computador de carga, con que usted? No, no, es tan antiguo, falta, ¿dónde? ¿aparecería, con guardas, entre el traspuesto, y el oso? Ah, bueno, sí, esto es para, solamente nombrarlo, que aparece, estos términos, acá. Ahí, ahí, falta un operador de conjugación, en medio. Sí, sí, bueno, es un término de, un bien, pero, usted puede escribirlo así, lo puede escribir con, con conjugación de carga, depende de la anotación. ¿Quién es el conjugador, o parece la sede, el conjugador de carga? Entonces, ¿cuál es el conjugador de conjugación, en medio? No, sí, pero, esto tiene el término mayor, en el que, lo que, y la cosa que, cuando, un poco para, argumentar el, el mecanismo, cuando uno, realmente, va al estado de masa, de los neutrinos, obtiene de que, estos neutrinos, son proporcionales, a la matriz de masa, básicamente, de aquí, la masa de los neutrinos, la masa de los neutrinos, viene de, bueno, aquí ya, mucho de trabajo, se llega con la matriz de Dirac, o sea, el término Dirac cuadrado, partido por la, por la masa de los Rehan, que está aquí. La cosa, es que, para explicar materia oscura, tener simplemente, rugir los neutrinos Rehan, de que se mezclen, con los neutrinos activos, con los neutrinos del modelo estándar, con los del litro montado, no es suficiente, porque, ya por estar mezclados en sí, oscilarían entre, o sea, estos estados que son mucho más pesados, decaerían en neutrinos, por la misma matriz, de cómo están mezclados aquí, las componentes. Para, en el caso de tener neutrinos estériles, que sean Darmatter, requiere, básicamente, ajustar, que el ángulo de mezcla, de por lo menos, uno de los neutrinos estériles, uno puede tener tres, el modelo más simple, es que tienes, un neutrino Rehan, que se comporta como materia oscura, y el otro neutrino, y otro neutrino estéreo, que se encarga de darle masa, a los neutrinos, que forman esta matriz. La otra es un término casi, estos términos se hacen casi cero, no se casi de un lado, no se mezclan, no hay una mezcla. Entonces, en este caso, la motivación de la estera de neutrinos, es poder generar la masa, los neutrinos, y, como un extra, poder tratar de explicar, la materia oscura. Entonces, en este caso, para el caso de la estera de neutrinos, la púrcidas, básicamente, se van a la, o sea, la escala natural, del neutrino estéril, que se comporte como materia oscura, es a la escala del KID, no a la escala del KID, como otro tipo de, de materia oscura, más, que se busca más ahora. Y en este caso, es todo esto del espacio parámetro, que está restringido, por distintos tipos de observaciones. Por ejemplo, bueno, esto es la masa de la estera de neutrinos, y esto es el ángulo de mezcla, digamos, dos veces, seno cuadrado del ángulo de mezcla, entre el neutrino activo, y los estériles. Y si se dan cuenta, este valor es realmente pequeñísimo. Esto es para lograr que sea, suficientemente estable, durante época cosmológica, por todo el tiempo de esta hora. Bueno, y esta es la masa. Y lo que se observa, por búsquedas de Ryan's X, es que, gran parte del espacio parámetro, está realmente destruido. Y solo que una zona, muy pequeña, pero, últimamente, bueno, está un poco, la señal está disminuyendo, pero, hace como uno o dos años, aparece una señal, observando, el Perseus y Fornax, donde era compatible, con una señal, de 3,5 quimio, en rayos X. Y esto sería el punto, o la zona, donde sería compatible, con la señal que se observa, si es que fuera, que debiese, al decaimiento, de, neutrinos estériles. Entonces, dentro de todo, está, todavía, en la zona, que no ha sido fluida. Hay un poco de esperanza, para este tipo de, de candidato. El problema, de los neutrinos estériles, es que, la búsqueda, de neutrinos estériles, solo se reduce, en este caso, a buscar señales de mix rate. No hay otras formas, que puedan ser alternativas, a buscar, neutrinos estériles. Solo tiene, una manera. Depende, como evolucionen, los detectores, los satélites, de rayos X, pero, depende de eso. Otro tipo, de candidato, de materia oscura, son los que se llaman, Axo, o Axo Light Particles. ¿Motivo? Hace una semana, aproximadamente, salió como un reporte, de Ice Cube, diciendo que no encontraban, neutrinos estériles, en un neutrino observatorio. ¿Tienes algún comentario? Sí, el punto es que, ese neutrino estéril, que busca Ice Cube, es un neutrino estéril, que tiene un ángulo, de mezcla más grande. En ese caso, ese neutrino estéril, en sí, no es un candidato, a materia oscura. Porque, si es que fué ese, ya hubiera decaído, toda la cantidad. Entonces, lo que busca Ice Cube, en ese sentido, es, neutrinos estériles, que oscilan, con los neutrinos activos. O sea, tú tienes tres neutrinos activos, que oscilan, como funciona el mecanismo, de oscilación de neutrinos, pero en vez de tener tres neutrinos, tú tienes un cuarto neutrino, y un poco de la probabilidad, de transición, se va, a la componente estéril. Entonces, claro, el neutrino estéril, cuando atraviesa el detector, no es capaz de generar, una lluvia, o una señal, en Ice Cube. Entonces, de ahí pueden inferir, cuán grande tiene que ser el ángulo de mezcla de esto, o cuál es la masa, para que sea visible o no en Ice Cube. Entonces, en ese sentido, el neutrino estéril, en sí, nació como un mecanismo, para poder darle masa a los neutrinos. Se puede llevar a escalas más bajas, lo típico que está, si es un mecanismo de Ice Cube, que es tipo 1, es 2, 10 a la 10, G, muy grande, una escala muy grande. Pero sí, se puede bajar, y argumentar de que, puede participar de la oscilación de neutrinos. Pero, como Dark Matter, lo típico es buscarlo en este, en la banda del Kiwi, que es la banda que asegura, un tiempo de vida media, del estéril de neutrinos, suficientemente grande, y las propiedades más o menos correctas, para poder ser material escolar. Pero claro, como este neutrino es demasiado, un nombre demasiado genérico, para nada. Hay neutrinos estériles en distintas áreas, y tienen distintos efectos, pero de Dark Matter es simplemente, en esta rama. Sí, también hay una parte más diferente, ¿no? Exacto. Pero es un elemento muy bueno. Exacto. En este estar aquí bien. Y hay cosas como lógicas, y un clase. Sí. Pero bueno, el otro caso es el, Axion Light Particles, y en este, contexto tenemos, ¿cuál es la motivación? Es básicamente son, lo que se llaman, pseudo-Bossom, son, las acciones serían partículas pseudoescalares, que se mezclan, o interaccionan con, por ejemplo, en este caso, con el, con el F-MNU, con el electromagnetismo, de esta forma, ya que es pseudoescalar, se tiene que, acoplar con el dual del, del F-MNU, del electromagnético. Lo típico es un modelo, el Axion Light Particles, sería un modelo más fenomenológico, se asume que tiene un acoplamiento, no se sabe bien, en qué teoría de, de física partícula tendría, pero, siempre hay módulos con, tipo acciones, y lo que se busca, es el tipo de conversión, lo que se llama, el efecto Prímaco, que en este caso, sería que, un fotón, viene viajando por el, por el universo, un rayo dama, o lo que sea, y, porque hay zonas del universo, donde existen, campos magnéticos, este fotón, podría, interaccionar con el campo magnético, y convertirse en una acción, o en esta particular, la acción light particle. Estas acciones, pueden atravesar, distancias más grandes, porque interaccionan menos, con las materias, del modelo estándar, por ejemplo, el fotón puede ser, puede interaccionar con el electrón, y desviarse, pero este no, y después, más adelante, reconvertirse, entonces uno observa, atenuaciones, en las fuentes de rayos gamma, y cosas así, para tratar de estimar, de que hay, si existen o no, estas acciones. Pero, también, uno lo puede ver, desde el punto de vista contrario, si tienes acciones, tipo, una nube de acciones, esto, podrían decaer, en dos fotones, y ser observado, como en cierta forma, como se observa, el neutrino estéril, que es una línea de rayos X, que básicamente, que se me olvidó dibujar esto, pero, es importante, es mencionarlo, en el caso de los neutrinos, estériles, como Dark Matter, la señal, en rayos X, viene de, de la, el decaimiento, de la partícula, y que, si no me equivoco, es, es que tú tienes, un neutrino estéril, esta partícula, decae, emitiendo, un neutrino, activo, lo que sea, el neutrino montado, y un fotón, esto, el punto que está aquí, viene, porque es un, un proceso, que se logra, se logra, un loop, entonces, esto sería, un proceso activo, a ver, si me equivoco, bueno, ahí está, el neutrino activo, y aquí, tú tienes, un W, y puede ser, un electrón, o lo que sea, por las mezclas, si no me equivoco, y aquí, sale un, aquí hay una mezcla, que está relacionada, con el, esto es, esto es, gage, normal, esto es un acoplamiento, tipo standard model, conocido, y esto es lo que viene, proporcional, a este, de angulo de mezcla, entre, entre los neutrinos activos, y, y ahí, entonces, esta es la señal, que se produce, y esto está relacionado, con el, con el tiempo de vida media, del neutrino estéril, lo que da la señal, en rayo gamma, entonces, lo mismo, que sucede aquí, con los, con los, con los neutrinos estériles, ocurre, con el, con los, axiol light particle, pero en este caso, en vez de emitir, un fotón, en el caso del, neutrino estéril, en este caso, se emiten, se pueden emitir, dos fotones, y entonces, dependiendo de la masa, del axiol light particle, tú tendría que ver, una línea, que tiene que ser, con una energía, del fotón, con la mitad de la masa, del, de la acción, entonces, no acabará el tiempo, bueno, esto es la, el estatus, de, de la búsqueda de acciones, y como pueden ver, en comparecen con las de, estériles neutrinos, también hay mucho, trabajo hecho, y mucho trabajo por hacer, porque, estos son distintos, tipos de experimentos, estas son las cotas, como lógicas, aquí subir a una acción, ya se hubiera visto, esto que está aquí, en la banda, donde hay modelos de acciones, o acción light particle, y es compatible, con dark matter, con serter, un candidato de materia oscura, con el que represente, todas las relicas, bandas, y cosas así, entonces, por ejemplo, hay un sector, que todavía está, por explorarse, pero aquí tenemos, otro modelo, tipo, detección, tipo de haloscopio, esto significa, que son acciones, que vienen del sol, por la conversión, con el campo magnético, del luz del sol, y los fotones, y después se reconvierten, y se pueden acelerar, a la tierra, que tenemos aquí, tenemos esto, si estos modelos de acciones, también están en esta zona, podrían ser vistas, usando, como las enanas blancas, se enfrían, ya que esto contribuiría, a un enfriamiento, un poco más rápido, que se podría observar, pero hasta ahora, no se ha observado, entonces básicamente, lo que queda, es esta región, y lo que da, es que la masa, de esta acción, puede ir en el rango, de 10 a la menos 6, electron volt, más o menos, hasta, hasta un electron volt, o sea, una materia escura, bastante ligera, mucho más ligera, que el caso, que el caso este, de este año, que es kiwi, entonces, hemos visto primero, un candidato que es kiwi, un candidato a electron volt, y ahora, podemos pasar, a los que son, los más populares, digamos, donde hay mucho más, actividad, que son los WIMPs, que son partículas, masivas, divinamente interactuantes, y la idea de un WIMP, es básicamente, es que, cuando agarrábamos, todos estos modelos, son, tipos, una clasificación, de partículas, que es bastante, es bastante común, en modelos, más allá del modelo estándar, por ejemplo, esta es la línea, que divide, más o menos, WIMPs, de no WIMPs, digamos, todo lo que esté, arriba de esto, son WIMPs, son candidatos, que tengan WIMPs, Terp Matter, y lo que lo hace, entretenido, es eso, que hay tantos modelos, de partículas, cada uno con sus, con sus particularidades, pero, al tener este tipo, de clasificación, los hace un candidato, de materia oscura, bastante, entendible, y por qué son, tan entendibles, porque, los WIMPs, tienen el, la gracia, de que son partículas, que son, 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 reliques, de, de la materia, del Big Bang, o sea, se crearon cuando el universo, era, estaba en equilibrio térmico, y se mantuvo, la materia oscura, en equilibrio térmico, hasta que el universo, se enfrió, y se desacopló, la relique, de la materia oscura, se logra, cuando, la sección eficaz, de interacción, de la materia oscura, con partículas, de los modelos estándares, del orden de un PV, de un, pico bar, por la velocidad de la luz, esto es del orden, de la misma escala, que uno tiene, con interacciones, electrodébiles, y el rango, de las masas, de, de estos tipos, de candidatos, se satisface, cuando van entre, el orden del GV, y el TV, esto lo hace muy entretenido, porque, por ejemplo, esto es una representación, del mecanismo, que se llama, Frisaut, y tenemos aquí, la evolución, esta es la densidad, de la cantidad, de materia oscura, versus, la temperatura, en esta variable X, que significa, cuando la temperatura, es más baja, este valor es más grande, eso significa, que el universo, evoluciona, desde la izquierda, a la derecha, entonces, en el universo, empieza a enfriarse, toda la materia oscura, se mantiene en equilibrio, va a llegar a un punto, donde la expansión, del universo, es más grande, que la tasa, de interacciones, de la materia oscura, con el mostrante, entonces, que, el equilibrio térmico, no se puede, seguir manteniendo, y, a consecuencia de eso, la población, de materia oscura, se desacopla, y mantiene, una población, una cantidad, de una cantidad, más o menos constante, por el resto, de lo que tiene que ver, el universo en sí, y formando estructuricos, así, pero, la cantidad, de la reliquia bandas, de materia oscura, ya se fija, a este nivel, y para fijar este punto, solo se requiere, que, la annihilation cross section, tiene que ser de este orden, la masa de este orden, y bueno, y que a consecuencia, de estas dos, obtienen que la temperatura, cuando el freeze out, ocurre, cuando se desacopla, una de la otra, es más o menos, un veinteavo, de la masa de la materia oscura, o sea, en este punto, y aquí uno, tiene la reliquia bandas, que está compatible, con los datos de, que se obtiene, a escala, de escala homológica, y en este momento, lo que he dicho, esto, WIMP, no he hablado nada, de ningún modelo en sí, es completamente, modelo intermitente, simplemente, por asumir, una cross section, una masa, y bueno, y esta es la consecuencia, de la temperatura, con estas dos condiciones, no importa, que modelo tenga, mientras me reproduzca, estas condiciones, yo tengo un candidato, de materia oscura, que reproduce, la reliquia bandas, así, y esto es lo que se le llama, el WIMMIRACO, básicamente, ¿no? O sea, antes de, esta interacción débil, es entre la materia oscura, y partículas del modelo estándar, ¿verdad? Sí. No entre materia oscura, y materia oscura. El punto de que la materia oscura, con materia oscura, podría interactuar, pero no cambia la densidad, la abundancia de materia oscura, porque el número de materia oscura, se mantiene constante, es como, dos materias oscuras interaccionan, pero eso no te cambia, el número de materia oscura, a posteriori, la única forma de cambiar, el número de materia oscura, es que, la población de materia oscura, se convierta, en otro tipo de población, por ejemplo, de electrones, o de potones. Pero en este caso, estamos hablando de, aniquilación de materia oscura, con ella misma. No, esta es interacción, de la materia oscura, con el baño térmico, que está compuesto, de todo el resto de las partículas, que están, en el universo temprano. La curva rueda, que es, el, de la densidad numérica, de materia oscura, es por aniquilación entre ellas, o, o a qué se debe, ese decreño. esto que está aquí, es una población, en equilibrio térmico, cómo se, cómo se modifica, cuando la, temperatura de crece, el número de partículas. Esa modificación es, porque, desaparece, la materia oscura, deja, deja algo al final, ¿verdad? Sí, ese decreto. O sea, estas materias oscuras, se transforman, se van transformando, a medida que se van, reduciendo su, su valor, se van transformando, en otras especies, que están, esas especies, como interacciones más fuertes, más, están en equilibrio térmico, se mantienen todavía, en equilibrio térmico. Es un, como una cadena de, de cosas que se van, pasando de un equilibrio térmico, se desacopla, pero el resto del universo, todavía sigue en equilibrio térmico, siguen enfriándose, se empiezan a desacoplar, y así se empieza a formar el CMP, y otro tipo de, que observamos. Pero respecto a esto, tenía también otra, otra pregunta, y es que, hace como un mes, leí que, análisis más detallados, de Bollet Cluster, de varios Bollet Cluster, muestran, que la materia oscura, necesita, un poquito, de autointeracción, pero entonces, ya no serían estos WIMPs, sería otro tipo de, en principio, los WIMP, tienen autointeracción, o sea, depende si del modelo, que está pensando, pero un WIMP genérico, como interacciona, tanto con el modelo estándar, también puede interacción con ella misma, a una escala distinta, depende del marco, de lo popularmente, incluso así, pero, el análisis de Bollet Cluster, si no me equivoco, todavía sigue siendo compatible, con materia oscura, no interruptante con ella misma, o bueno, muy pequeñamente interruptante, entonces, al final, el Bollet Cluster, no dice, que la materia oscura, tenga que interactuar, sino que, todavía no, no, se prueba lo contrario, de la autointeracción, pero eso, lo interesante de esto, porque, este mecanismo de WIMP, no te está diciendo nada, de qué tipo de, candidato de materia oscura, está pensando en sí, o sea, si está pensando en el neutralino, o en un, bueno, es un modelo escotodienico, de neutrinos, todo, todo esto, candidato de materia oscura, mientras cumplan esas condiciones, te asegura tener, una relica panda, de materia oscura, que es la que, se observa, y eso da una ventaja, muy grande, porque este tipo de interacciones, con el Speedway Cross Session, ya que están interesando, todas en equilibrio térmico, te dan, un efecto muy, muy bonito, que eso las, bueno, esto lo vamos a ver, el Venus, me olvidaba, que vamos a ver el cálculo, y como tener todas las dudas posibles, esto lo que, lo que fija es, como uno busca materia oscura, cuáles son todos los tipos de, de estrategias, y que la gente piensa, para encontrarlo, por ejemplo, debido a que la materia oscura, interacciona con, con partículas de modelo estándar, ya que en el universo temprano, estaban en equilibrio térmico, eso te deja pensar, de que, en cualquier zona, donde haya mucha materia oscura, la materia oscura, podría aniquilarse, con otra partícula de materia oscura, y producir, partículas que son del modelo estándar, y esto se podría ver, por ejemplo, en rayos gamma, en X-ray, o en radio, o en el, con electrones, con relícamos cósmicos, o en neutrinos, y esto es una señal, que se llama señal indirecta, porque observas objetos, que supuestamente, hay mucha materia oscura, para ver si, hay una emisión, que no es, que no viene del astrofísico, por otro lado, ya que, por esto mismo, para reproducir la relícamos, necesitas tener interacción, materia oscura, con modo estándar, puedes esperar, ver, a la materia oscura, como un, como una interacción, con detectores, que están en, en laboratorios subterráneos, lo que se llama, detección directa, lo que uno espera, es que, partículas de materia oscura, que están en el halo, de la vía láctea, atravesen la tierra, y en ese atravesar la tierra, de vez en cuando, podría interaccionar, con un cristal, dicho, bueno, protones y neutrones, básicamente, y, tener un pequeño, una pequeña interacción, que deposite un poco de energía, en el detector, esto te da la sensación, de poder encontrar, lo que, como la materia oscura, interacciona, solamente con los cuartos, porque al final, interacciona, simplemente con, con protones y neutrones, es muy sensible a esa parte, por otro lado, en coleccionador de partículas, tenemos que, sería el, el proceso contrario, al de la dirección directa, si lo podemos, si lo queremos llamar así, donde, lo que hacemos es, colisionar, partículas del modelo estándar, como dos protones, y lo que esperamos, es que dentro de todo, el subproducto de partículas, que se generan, después de un scattering, algunas de estas, podrían ser, o materia oscura, o si la materia oscura, está dentro de un, de un modelo de, de física más allá, del modelo estándar, que incluye, otro tipo de partículas, más pesadas, que la materia oscura, que puede generar, así aquí, o en el caso de supersimetría, aquí se pueden generar, charlinos, o gruinos, o algo así, que te dan la indicación, de que, realmente, con, con este tipo de búsqueda, lo que uno está haciendo, es más que buscar materia oscura, está buscando, un sector, que está escondido, que no era, que no es asequible, por la energía, que se usaba en el pasado, pero ahora, podría ser visto, de esta manera, y esto otro, lo que tú nombrabas, un poco, con el palestráfico, y cosas así, uno puede tratar, de probar, la interacción, de materia oscura, con materia oscura, y esto, también entra, en un caso, muy interesante, ya que, se podría ver, como, la interacción, de materia oscura, modifica, alguna de las formaciones, estructura, o, otro tipo de procesos, que ocurren, por ejemplo, en estrellas, bueno, yo creo que esto, ya es por hoy, ya mañana, vamos a ver, lo que tiene que ver, con, con astropartículas, y como se busca, se busca materia oscura, tipo WIM, en este caso, vamos a tratar, de hacer un baño, lo más general posible, pasando por todas, las distintas, etapas de astropartículas, por ejemplo, rayos cósmicos, neutrinos, rayos gamma, y otra radio, y ya vamos a ir, cubriendo cada una de estas, en los días siguientes, entonces, yo creo que, mañana, y el detesto. Muchas gracias. Bueno, ¿me necesitan las preguntas? ¿Quieres aplaudir? Tal vez, debería haber preguntado, al principio, pero, es sobre, la evaluación, de, de materia mariónica, ¿con qué, certeza, digamos, uno sabe, que es, solamente, digamos, cerca del 5%, a lo que refiero, porque los astrofísicos, antes calculaban, las masas, de galaxias, a través de la ley de Freeman, entonces, que, la masa de la galaxia, entonces, corresponde, a la distribución, de luminosidad, por ejemplo, es sencillo, pero luego, los mismos astrofísicos, lo cuestionaban, hubo, por casualidad, un artículo de Sauchi, que dice, que esto no es verdad, los mismos astrofísicos, por eso, ¿quién, quién, mi pregunta es, ¿quién calculó, esta materia mariónica? ¿quién es el experto más grande? Entonces, ¿quién dijo, que esto es, esto es el 100%? Bueno, eso lo estimas, bueno, ¿quién, la abundancia de materia mariónica, a escala cosmológica, la obtienes a través del, Barion Acoustic Oscillation, por el mecanismo, que comentaba, esto del posopotencial, y que la cantidad de bariones, y que entra, rebota, y cosas así, deja una huella, en el fondo del cómic, ¿quién, con los astrofísicos, o teóricos, o, esto es observacional, y se lo escriben, es por observación, ¿un dato observacional, o es un dato teórico? No, eso es un dato, bueno, digamos, es un esfuerzo teórico, experimental grande, porque están los experimentos, tipo, VOS, que, realmente, una colaboración experimental gigantesca, que mide, y observa, cómo esta, observación acústica, de bariones, está presente, en la formación de estructura, y la distribución, de cómo las estrellas están, cómo las galaxias están distribuidas, por otro lado, cosmólogos, han hecho todo el cálculo, y la estimación, de cómo evolucionan, del tiempo del CMD, esta, y cómo se manifiesta, a escala de ahora, y entre medio, están las simulaciones numéricas, para poder llevar a cabo todo, ¿pero entonces, quién es la utilizada más? Son varias, son varias simulaciones, y todas funcionan, con esta cantidad de, de otros. ¿Pero hay algún artículo, que sabe, de dónde, de dónde, se da, primero, lo más importante, para saber si es, ¿existe algún artículo, básico, para verlo? De seguro, sí. Muchos sociales, de Sotón, algo dado, Sí, podría ser. en el público, de la colaboración, de Tanc, ¿eso está por decirlo? Pero eso, me imagino, generan un montón, de artículos, ¿sí? Sí, ¿sí? 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 también, también está el libro, de Bertone, también está el libro, de... también está el libro, de... Pero no, también, te estoy hablando, de Parion y Meta, y es que... y están todos. Sí, o sea, con un mismo experimento, con Planck, o Bosch, realmente, realmente, todo este tipo, de colaboración experimentaria, no van a enfocar, solo a buscar, una sola cosa, sino, cubren, un sinfín, ya hemos, un poco, viendo que el universo, en sí, está todo relacionado, o sea, la materia oscura, viene desde el... ya que está presente, desde el inicio del universo, afecta todo, desde la formación de estructura, CMB, cosas así, lo mismo va a pasar, con el Pario Acoustical Oscillation, lo que ocurra, en el universo temprano, con las oscilaciones acústicas, de variones, que se observen, en el CMB, y que después se manifiesten, en la formación de estructura, está todo relacionado, entonces, toda esta colaboración, las oscilaciones, apuntan a varios tipos, de fenómenos, y prácticamente, lo hacen compendios, con dos públicos, de los distintos parámetros, de los distintos observaciones, y la incerteza relacionada, cada parámetro, de cómo poder, variaciones del modelo, para poder explicar, otros efectos, qué modelos, si realmente, están favorecidos, y que más modelos, están completamente, excluidos, por las observaciones, y así, un poco, lo que decía Omar, que un libro, que podría ver, sería el de Gianfranco Bertone, donde, cubre muchas de esas cosas, pero es más que, no es más que, no es más que, es más que, pero, pero, ahora, hay tanta, digamos, como has mencionado, hay evidencia, en distintas escalas, y por ejemplo, este Bertone, tiene, no recuerdo, si lo escribí, es una recopilación, es una recopilación, es una recopilación, él es como el editor, de, y, de un libro, que tiene, distintos tipos, de observaciones, están escritos, por diferentes expertos, donde van explicando, cada una, de las, de las etapas, del universo, y de las distintas, y antes del libro, tenía un, un review, de la misma dirección, que este está en la calle, porque, no hay que buscarlo, o, el otro, tampoco, el otro, está real, yo no lo digo, porque no están grabando, pero, pero, se puede, se puede conseguir, el libro, de él, pero, yo solo comentario, bueno, dijiste que, CDM, era compatible, a todas las escalas, pero, esto no es cierto, de hecho, tiene muchos problemas, escalas, galácticas, entonces, nada más ese, no, pero, sí, sí, dentro del, como primer intento, de la CDM, fue una, hace dos años, sacaron dos papers, en Nature, donde, se han observado, galaxias, a red cheats, muy altos, galaxias muy grandes, que la CDM, no lograron, sí, explicar también, no, como todo modelo, tiene su, puede tener, sus puntos débiles, pero, el punto es, claro, esto ya, como primer intento, de modelo, como lógico, que es sumamente simple, ha explicado, una variedad, de parámetros, tan grande, que cualquier, cualquier respuesta, que sea la final, como modelo, homológico, último, tiene que ser algo, tan cercano, a la CDM, que ya, como punto de partida, es, es muy bueno, no, hay, claro, hacer, bueno, bueno, si hay más preguntas, de este, Pablo, pregunta, y si no puede haber, una quinta manera, de buscar la materia oscura, respecto a esto, que has comentado, de, cuando se cruzaban, los números, de materia oscura, que dejaban atrás el gas, entonces, en principio, podemos, dar bien, todo lo que hay, es que la actividad general, y física de fluido, exactamente, entonces, suponiendo, que le hicieran muy bien, y que le pusieran mucho esfuerzo, de cómputo, podrías predecir, como adir eso, y en que si hay desviación, es un efecto indirecto, de la interacción, de la autointeracción, de la materia oscura, eso se, es realista, o como, los errores son enormes, o no, no sé, tal vez, desde el punto de vista técnico, se, es un poco complicado de hacer, pero, el problema también, es el hecho, de que, las cantidades que están en, o sea, la cantidad de gas, la cantidad de, materia oscura, dentro de todo, va a tener su interpeza, determinada por, lentes gravitacionales, o de rayos X, y el, el gran problema, del Ballet Cluster, en sí, o sea, para argumentar, la materia oscura, está general el Ballet Cluster, pero desde el punto de vista, de extraer información, más allá de la, más evidente, de la detallada, el problema del Ballet Cluster, de que solo hay, el Ballet Cluster, es el, el cúmulo, este choque del cúmulo de relax, que está más cercano, a la, a la tierra, que se puede observar, con más detalle, pero, la idea sería tener varios, más Ballet Cluster, repartidos por el universo, para poder, realmente, poder compilar, tener, ¿cómo se llama? hacer un, un stack, de, o sea, poder, juntar muchos datos, y realmente obtener, algún tipo de información, más, ahora, el problema, es que solamente es una galaxia, y con una galaxia, no puedes decir, hay materia oscura, así, como, como decía bien, en la materia oscura, como se manifiesta, en tantas escalas, si la observas, por ejemplo, que la materia oscura, se aniquile, produce rayos gamma, tendrías que verlo, en distintos tipos de objetos, este tipo, centro galáctico, galaxias enanas, o, unos de galaxias, y así, no sé, el problema es la estadística, con la Palette Cluster, es interesante, dinámica, y toda la física, que hay dentro, del Palette Cluster en sí, pero, es solo un Palette Cluster, falta estadística. Bueno, quizá una última pregunta, si es que, no bien. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, antes que nada, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.